El aparecimiento de los socios del club, el bicho contará con canchas polideportivas, asadores, juegos para niños, vivienda de habitación, cantina y estacionamiento propio entre propias comunidades. Se viene la reapertura de la Casona, el próximo jueves estará programada la reapertura de la Casona de Milgrano, el restaurante de Yucu, tras la demolición de la antigua ciudad, el golpe para la construcción de la tribuna, el local se le dará a otra canción antigua, ubicada en este caso frente al gigante del jardín, en el gas A500.